Los vampiros siempre han tenido una presencia importante en la cultura y el entretenimiento, estos seres de la noche despojados de su vitalidad, quienes deben consumir la sangre de los vivos para que la muerte no los termine de alcanzar. Para bien o para mal, ya son arquetipos en muchas de las historias que consumimos, ya sea el monstruo nocturno, el viejo maníaco, el seductor elegante o el de las escarchas, ya existen importantes referencias culturales acerca de qué son estas criaturas, sus motivaciones y desafíos. Sus historias tienden a presentar elementos importantes de la naturaleza humana en sus personalidades, con frecuencia los elementos malos de la naturaleza humana, y contrastarlo, y eso resulta en combinaciones interesantes, pues tenemos a un ser salvaje y capaz de hacer los actos más despiadados que aún así puede ser movido por las emociones más básicas. Claro, esta forma de complejidad en los vampiros es algo relativamente reciente. Al menos los vampiros como se veían en el folclor popular de distintas culturas hace más de mil años, los veían como seres bastante simples, que venían a joder vidas, comer gente y asustar por ahí. Pero cambios importantes vinieron en el siglo XIX, cuando un escritor inglés llamado John Polidori publicó El Vampiro, que fue un relato sobre un hombre inglés llamado Aubrey, que descubre que su amigo Lord Ruthven es un vampiro. La historia presentaba por primera vez a un vampiro como un ser no solo capaz de disimular su estado de no muerto y pasar por un humano común, sino que mostraba una faceta seductora y manipuladora de estos seres para atraer a sus potenciales víctimas, que son varias en este relato, incluyendo la hermana del protagonista. De hecho, esta época fue la que moldó el concepto de lo que es un vampiro como lo conocemos hoy en día, con otros autores de la época contribuyendo a través de sus historias en otorgar características que ahora son universales a estos seres. Por ejemplo, Varney el Vampiro, de James Malcolm Reimer y Thomas Pickett Prest. Fue la historia que estableció la característica mordida de los vampiros, clavando sus colmillos en el cuello de sus víctimas. Otra muy importante fue Carmilia, una novela gótica escrita por Joseph Sheridan Le Fanu. Fue una de las primeras obras que exploró el tema de la sexualidad en los vampiros, en este caso la homosexualidad, pues la historia narra el como Carmilia, la antagonista de esta historia, tiene una fijación con Laura, que es la protagonista y una potencial víctima. Y por supuesto, Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker. Todas estas historias han sido trascendentales porque tocaban temas muy delicados para la época. A través de ellas, los autores podían hablar de cosas que eran un tabú en esa sociedad, o cosas que simplemente la gente no quería discutir. Hablaban del misticismo, lujuria, erotismo, así como hablaban del sufrimiento eterno, la melancolía y la muerte. Son temas que han predominado este género literario, y a los mismos vampiros desde entonces. Y lo que a mí me gusta en particular de los vampiros es que estos temas que les rodean adquieren mucha más potencia por ser inmortales. Su crueldad se amplifica, su depravación se amplifica, o su sufrimiento se amplifica, porque es lo único que está con ellos por toda la eternidad. Ahora hay muchísimas historias, novelas, relatos, películas, que llevan el mito del vampiro mucho más allá de lo que acabamos de ver. Es un arquetipo sencillo de abordar, pero tiene su truco. Porque con el tiempo hemos visto que lo atractivo de estas historias no es el vampiro solamente, sino lo que su condición implica. Ser inmortal tiene sus consecuencias, y condicionan la forma de ser de esa persona. Y aquí es donde se ha expandido más a estos seres en obras narrativas modernas. Y los juegos han hecho sus propios experimentos con historias de vampiros, y han dado contribuciones interesantes, varias de hecho. Pero para este video quise hablar de una que es una joya de la industria. También aviso con tiempo que habrá spoilers para los juegos de la franquicia de la que voy a hablar, así que si no los has jugado, pues bueno, tú sabes. En fin, Legacy of Cain es una franquicia que inició su humilde recorrido en el año 1996, cuando salió Blood Omen para el Playstation. Fue desarrollado originalmente por Silicon Knights y publicado por Crystal Dynamics. La historia estaba ambientada en Nosgoth, una tierra que vivía en constante conflicto entre humanos y vampiros, y se centraba en Cain, un humano que durante un viaje fue asesinado, y se le ofrece la oportunidad de regresar a la vida y cobrar venganza. Así que revive, y en su búsqueda por quienes lo asesinaron, descubre las consecuencias reales de su decisión. La terrible maldición que ha caído sobre él, el vampirismo. Después de vengar su muerte, lo que quiere es curar esa maldición, y para hacerlo debe recorrer todo Nosgoth y cazar a los miembros del Círculo de los Nueve, un grupo de hechiceros que protegen los pilares de Nosgoth. Que en la historia del juego son un monumento místico que le da la vida a la humanidad, pero fuerzas oscuras han corrompido ese propósito y Cain debe purificar estos pilares. No solo para salvar a la humanidad, que realmente no le interesa tanto, sino para curar su vampirismo. Pero para el final del juego descubre que él mismo se convirtió en una maquinación corrupta de estas fuerzas, y que para purificar los pilares, él debe sacrificarse. Y como en principio a la muerte no es algo que le atraía mucho, pues manda a cagar a todos. No se sacrifica, acepta su vampirismo y condena a Nosgoth a ser consumido por la corrupción. Un final feliz. Ahora, lo que hace que Blood Omen y la franquicia en general sea una historia digna de recordar es precisamente por los temas que toca. La moralidad siempre ha sido un punto recurrente en historias de vampiros. La distinción entre el bien y el mal. Y Blood Omen explora esto de una forma muy interesante. Los desarrolladores querían plantearle al jugador una idea crucial que se mantiene a lo largo de la aventura, que tal vez la maldad es solo un tema de perspectiva. Cain nunca es presentado como alguien digno de redención. Es un antihéroe, y desde su punto de vista sus acciones están justificadas, pues velan por su propia vida. Aunque eso cause la muerte de otros y la literal destrucción del mundo. No es una historia revolucionaria, pero para 1996 ciertamente fue un juego bastante osado. Sobre todo porque a nivel de jugabilidad también planteaba cosas muy interesantes. De entrada, Blood Omen es uno de los primeros videojuegos, si no es que el primero, que creó unas mecánicas de juego en torno a la necesidad de consumir sangre de los vampiros. Una mecánica de supervivencia, ilustrada en su barra de vida, que el jugador debe cuidar y rellenar con sangre de sus víctimas humanas cuando sus niveles sean bajos para que el personaje no muera. También creaba desafíos específicamente diseñados para hacer más difíciles esas mecánicas, como enemigos que no eran humanos y que poseían sangre contaminada, lo cual obligaba al jugador a pensar bien sus estrategias, pues mientras más avanzara, menos frecuente sería la sangre humana. El juego tiene elementos de exploración, RPG, combate hack and slash, en resumen es toda una aventura. Quien ha envejecido muy bien, debo admitir. Para gamers más modernos, las mecánicas se pueden sentir un poco toscas, pero no hay que ser muy duros con el juego. Después de todo, tiene más de 20 años. 1996 en general fue un año de oro para los videojuegos, donde nacieron joyas de esta industria, como Persona, Crash Bandicoot, Pokémon Rojo y Azul, Tomb Raider, Quake, Resident Evil, además de que el final de los 90 fue un periodo de transición entre el 2D y el 3D. Y justo en el 96, varias franquicias importantes hicieron ese salto dimensional. Juegos como Duke Nukem, Star Wars Shadow of the Empire, y por supuesto, Super Mario 64. Este salto dimensional también lo haría Legacy of Kain en su siguiente entrega. Una que se ha envejecido muchísimo mejor, y que para los fanáticos es el mejor juego de esta franquicia, Soul Reaver. Un juego que tuvo un desarrollo un poco accidentado, pues la relación comercial entre Silicon Knights y Crystal Dynamics se fue a la mierda, e incluso hubo problemas legales entre ambas, por lo cual Crystal Dynamics asumió por completo el desarrollo del juego y en 1999 fue publicado por Idols Interactive. La historia después de Blood Omen se pone bastante densa, porque lanza viajes en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro, alterando líneas temporales, así que lo resumiré todo en los puntos más importantes y en los temas más importantes. Soul Reaver ocurre 1500 años después de Blood Omen. Ahora Kain es un poderoso tirano que gobierna sobre Noskov. Los humanos son una especie en extinción, pues los vampiros y el estado apocalíptico del mundo han reducido drásticamente sus números. Con la ayuda de sus tenientes vampiros, Kain gobierna y destruye cualquier amenaza. El juego nos coloca en los zapatos, o las patas, de Raziel, uno de los fieles tenientes de Kain, que por cosas de vampiros, la pubertad, ustedes saben, le crecen alas, lo que Kain ve como un desafío a su autoridad, así que se las arranca y lo lanza a un vórtice de agua para que muriera consumido. Y así fue. Pero una misteriosa entidad llamada el Dios Antiguo lo revive para que lleve a cabo una importante misión. En un video pasado hablé del Dios Antiguo y cómo representaba ciertos aspectos de la mitología Lovecraftiana, pero no terminé de explicar su rol como personaje. Verán, un punto argumental muy importante de esta historia es la Rueda del Destino. Es un concepto que tomaron de la filosofía antigua, una rueda que dicta la vida de las personas y con sus giros las altera, dándole gran felicidad a algunos y mucho sufrimiento a otros. En el juego cumple una función un tanto diferente. Es más un mecanismo simbólico que explica cómo el camino de todas las almas están trazados, y al morir vuelven a un punto inicial en esta rueda para vivir otra vida. Y el Dios Antiguo es quien se encarga de proteger el correcto funcionamiento de este mecanismo. Necesita la ayuda de Raziel, pues Kain al esparcir su vampirismo ha convertido a muchas personas en seres inmortales, que bueno, se salen un poco de las reglas de esa rueda, pues si no mueren, las almas no se reciclan, y el ciclo de la vida se interrumpe. Entonces revive a Raziel y le propone eso. Yo te doy la oportunidad de vengarte y tú me ayudas a restablecer el orden natural de las cosas en Nosgoth. Es un trato justo, o así parece. Pero bien, Raziel acepta la misión, convirtiéndose en el devorador de almas de este Dios Antiguo. A lo largo de la aventura va adquiriendo habilidades nuevas. También una poderosa arma que se llama la devoradora de almas, o Soul River. Por eso es que se llamase el juego, es un arma importante. También descubre la historia de Nosgoth y su pasado como humano. Él y sus hermanos eran cazadores de vampiros, llamados los Seraphans. Y Kain, quien tiene un gran sentido del humor y la ironía, los convirtió en vampiros para que pasaran la eternidad sirviéndole. Eventualmente, Raziel y Kain se enfrentan, y el drama se pone más interesante. Kain le explica que todo lo que ha hecho está justificado. Es el destino el que ha movido sus acciones. Todo está predeterminado, y es inútil discutir la moralidad de algo que no puedes cambiar. Raziel está encabronado, así que no quiere seguir escuchándolo. Intenta matarlo, casi lo consigue, pero un artefacto llamado el Cronoplasto, una cosa mágica del tiempo, abre un portal por donde Kain escapa a otro periodo histórico de Nosgoth. No sin antes provocar a Raziel para que lo siguiera. Y así entramos a los eventos de la secuela, Soul River 2, publicada en el 2001 por Idos Interactive. Al entrar en el portal, Raziel es interceptado por Moebius, un hechicero que vigila el flujo del tiempo y que ya había sido presentado como un enemigo en Blood Omen. Él lleva a Raziel 30 años antes de los eventos del primer juego, y le recalca lo imperativo que es detener a Kain y restablecer el orden en Nosgoth. Aquí es donde nos volvemos un poco locos con los viajes en el tiempo y todas las paradojas que eso crea. No me malentiendan, son puntos muy importantes de esta historia. Es precisamente con los viajes en el tiempo que Kain busca revertir el daño a los pilares. Pero no entraré en detalle en eso para no complicar más este resumen. Además de que espero que sirvan de motivación para que jueguen los juegos, porque las explicaciones de cómo surgen algunas de estas paradojas son bastante ingeniosas. Pero en fin, cuando Raziel confronta a Kain en los pilares de Nosgoth, éste le explica que su decisión de salvar o condenar al mundo era irrelevante, pues los pilares estaban condenados a ser corrompidos, y que solo a través de las decisiones que ha tomado se presentaría la oportunidad para verdaderamente purificar los pilares. Después se va y Raziel queda como ¿qué? Después hay más viajes en el tiempo. Viaja 500 años hacia el futuro, después vuelve al pasado otra vez, y en ese tiempo se da cuenta que, es cierto, el destino de Nosgoth es inevitable, está condenado, y que todo lo que ha hecho ha sido orquestado por Moebius y por el dios antiguo para que eso se cumpla. Incluso se enfrenta a sí mismo cuando era humano, y se mata. Mierda, no le tienen miedo a las paradojas temporales en este juego. Al final, todo termina por hacer que Raziel y Kain se unan para vencer a las malvadas garras del destino, el cual dicta que Raziel debe ser consumido por la devoradora de almas, lo cual casi ocurre. Pero al final del juego, Kain le salva la vida, creando otra paradoja más que alterará los eventos en la historia de Nosgoth. Y eso es lo que da pie al siguiente juego, a los siguientes de hecho, porque el siguiente título es Blood Omen 2 Legacy of Kain, publicado en el 2002. Es una especie de precuela de Soul Reaver, pues trata sobre cómo esa paradoja al final de Soul Reaver 2 cambió por completo la historia de Nosgoth, específicamente el ascenso al poder de Kain. Y es en lo que se centra este título, cómo la historia se reescribió para volver a los eventos de Soul Reaver. El siguiente juego, Legacy of Kain Defiance, publicado en el 2003, continúa justo después de que Kain salvara a Raziel. Ahora con esta nueva disrupción temporal, ambos terminan en periodos distintos y deben encontrar la forma de reencontrarse. Nuevamente hay viajes en el tiempo, paradojas, el dios antiguo haciendo de las suyas, y aquí es donde se explica más las motivaciones de Kain y por qué necesitaba a Raziel desde un principio. Sabía que al lanzarlo al vórtice de agua, el dios antiguo lo reviviría, y lo convertiría en un espectro, o lo que sea que sea Raziel. Y una vez convertido en un devorador de almas, es el único ser que no está atado a esa rueda del destino, lo cual lo convierte en una pieza fundamental en el plan de Kain para intentar vencer al dios antiguo, zafar a Nosgoth de ese destino fatalista y poder vencer a la corrupción que consuma el mundo. Al no tener un destino prescrito que pudiera anticipar el dios antiguo, como lo tienen los otros seres del mundo, Raziel es el único que podía hacer las alteraciones temporales necesarias para que las cosas que sucedieran, se dieran a favor de Kain y su plan. Al final, el plan rinde sus frutos, Raziel entiende su propósito y para ayudar a Kain, deja que la devoradora de almas lo consuma, creando el arma definitiva que Kain utiliza para vencer al dios antiguo. El juego concluye con él, viendo como los pilares de Nosgoth se van corrompiendo, pues se encuentra en una línea temporal donde su versión más joven acaba de condenar a Nosgoth por no sacrificarse y aceptar el vampirismo. ¡Esto es genial! Ahora pareciera que para poder salvar definitivamente la humanidad, Kain debe enfrentarse a sí mismo, matarse y purificar de una vez por todas los pilares. Pues nunca lo sabremos, el juego termina ahí y no hubo más secuelas, marcando así el final de esta franquicia. Hubo unos intentos de revivirla posteriormente. Verán, en el 2009, Eidos Interactive fue adquirido por Square Enix, Crystal Dynamics ya era propiedad de Eidos, por lo que esa compra le concedió los derechos legales de esta franquicia a Square Enix. Y supongo que ellos vieron un potencial, porque entre el 2009 y el 2010, en conjunto con Climax Studios, estaban trabajando para hacer un reboot de la franquicia, llamado Legacy of Kain, Death's Son. Una historia nueva con un personaje nuevo. Pero Square Enix al final pensó que el juego no cumpliría sus expectativas de ventas. Así que en el 2012, después de varios años de desarrollo, lo cancelaron. Lo intentarían nuevamente con Psyonix, la empresa desarrolladora que creó Rocket League. Ellos rescatarían parte del material creado para Death's Son, sobre todo el multijugador que idealmente iba a estar en ese juego, y propusieron crear un título multijugador que se llamaría Noskov, que fue publicado en el 2015. El juego no era malo, pero para una franquicia que no era muy reconocida, no resultó ser una buena inversión hacer este juego. De por sí, la reducida comunidad que de verdad esperaba con ansias la continuación de la historia, quería una historia, quería un final. Y para la inmensa mayoría de jugadores que no conocían Legacy of Kain, no había mucho incentivo para jugar este juego. Sobre todo porque a finales de ese año, sería anunciado otro juego que se volvería el líder indiscutido de los multijugadores de acción, y atraería la atención de millones de jugadores en muy poco tiempo, Overwatch. Y aunque empezó en una fase beta cerrada, la influencia de Blizzard y la calidad de lo que se estaba mostrando, opacó cualquier otro juego que intentara construir una base de jugadores. No fue una competencia justa, al final no recibió la atención que merecía. Y en el 2016, al ver la poca cantidad de jugadores que Noskov tenía, Square Enix cerró los servidores. Y desde entonces, Legacy of Kain ha permanecido en la oscuridad. Pero bien, dirás, ¿por qué esta franquicia es tan importante? A nivel de jugabilidad, tal vez no es tan memorable. El único juego que es diferente en ese aspecto es Blood Omen, y bueno, tiene más de 20 años. De Soul Reaver en adelante, se quedaron con unas mecánicas de aventura plataformera y acción que no cambiaron mucho en el transcurso de la franquicia. Lo que sí es bastante memorable es el desarrollo de su historia. Más allá de las complejidades por los viajes en el tiempo, Legacy of Kain trata temas bastante profundos. Y claro, en una época donde todavía no había ese hincapié en hacer que un juego se apoyara tanto en su narrativa, ni hacerla moral o filosóficamente profunda, tal vez Legacy of Kain estaba un poco adelantado a su época. Que los juegos estén tan apoyados en su historia es casi que una regla del desarrollo de juegos ahora. Pero en ese entonces, el concepto era nuevo para los jugadores. Sin mencionar que las propias limitaciones gráficas de la época hacían que fuese más difícil distraer a los jugadores de sus aspectos más flojos. Digo, no había escenarios bonitos con luz volumétrica y sombras que te distrayeran del hecho de que estás haciendo el mismo puzzle por décima vez. Sin embargo, eso no detuvo la ambición de los desarrolladores. Y no detuvo a la mente maestra detrás de Legacy of Kain, Amy Hennig, quien fue diseñadora conceptual en Blood Omen y escribió y fue la directora creativa de los tres juegos siguientes. El nivel de trabajo que se hizo en estos títulos es admirable. Tomaron inspiración de muchas fuentes para darle forma a este universo y a Nozgoth. Se inspiraron de la cultura gótica, obviamente en los relatos clásicos de vampiros, también de literatura victoriana, obras de terror como Necroscope de Ryan Lomley, de donde tomaron inspiración para el personaje de Moebius y todo el tema de viajes en el tiempo y las obras de H.P. Lovecraft. También de Shakespeare, Edipo del dramaturgo griego Sófocles y el trabajo de Joseph Campbell. Digo, esta gente de verdad quería hacer algo innovador, así que se prepararon bien. Pero donde siento que en verdad se superaron es en su manejo de temas profundamente filosóficos y que son recurrentes en esta historia. Toca temas como el determinismo, una corriente filosófica que sugiere que todos los eventos están prescritos. No existe libre albedrío porque absolutamente todo está decidido. Esto lo vemos con la llamada Rueda del Destino y como a lo largo del primer juego, Raziel va descubriendo que todo lo que él estaba haciendo para cumplir su misión ya había sido anticipado por Cain. También habla del fatalismo, otra corriente filosófica que es un poco menos estricta que el determinismo. Aquí no es que todo está absolutamente predeterminado, hay cierta libertad, pero todo siempre concluye en un mismo final. Esto lo representan con el destino inevitable que sufre Nosgoth de ser devastada por la corrupción de los pilares, independientemente de los esfuerzos de Cain y Raziel y sus viajes en el tiempo para evitar esto. Y es precisamente como contrasta esos temas con la lucha interna de Raziel, el dilema del libre albedrío, de librarse de motivaciones externas y probar que él es libre de tomar sus decisiones y controlar su destino, lo que hace que sean puntos argumentales con implicaciones bastante profundas. Y a través de eso presentan interacciones con los otros personajes muy interesantes que incluso lo ponen a reflexionar a uno como jugador. Y otra cosa que también aborda el juego es la ética y el relativismo moral, a través de las acciones de Cain, pues él condenó a Nosgoth sabiendo que era la única forma real de salvarlo, siguiéndole el juego al destino hasta que él pudiera tomar la delantera. Y Raziel, que lo juzgaba por sus crímenes, entendió al final que algunas acciones por perseguir el bien mayor no deben ser condenadas tan fácilmente. En general, esta franquicia tiene muchas cosas que valen la pena analizar, y todo muy bien ejecutado gracias a la dirección de Amy Hennig, que con su conocimiento en el área cinematográfica quiso llevar esa experiencia de la narrativa audiovisual a un juego. Es prácticamente una de las pioneras en este estilo de desarrollo de videojuegos, junto con otros ilustres como Hideo Kojima. Ayudó a llevar más allá las posibilidades de un videojuego, no dejarlo solo como un entretenimiento, sino que buscara decir algo, dejar un mensaje. Y es aquí donde Legacy of Cain es una franquicia digna de ser recordada, porque buscaba dejar un mensaje bastante profundo en una época donde no se terminó de apreciar bien ese esfuerzo. Y si su influencia no se siente tanto, tal vez sí se sienta más si vemos como Legacy of Cain pulió las habilidades de Amy como directora y escritora, y le permitieron liderar el desarrollo de otros títulos que se convirtieron en pilares de esta industria, la trilogía de Uncharted. Pero, nuevamente, hay mucho mérito en haber creado un proyecto tan ambicioso como lo fue Legacy of Cain. Y lamentablemente el futuro de esta franquicia es incierto, ya que Square Enix no tiene como ganas de querer aprovecharla. Pero, ¿quién sabe? Cuando hablábamos de la franquicia de Tony Hawk en un video pasado, a la semana estaban saliendo noticias de remakes de los primeros títulos y planes de hacer más juegos, así que, ¿quién sabe? Tal vez hablando aquí y ahora de esta franquicia, logremos revivir a Legacy of Cain del limbo de los juegos muertos. Pero si no, nos queda como recuerdo que existen estos títulos, y que son una gran historia. ¿Pero qué me dices tú? ¿Has jugado Legacy of Cain? ¿Hay algo importante que olvidé de mencionar? Coméntalo abajo. Como siempre, un magno agradecimiento a mis patrones por apoyar al canal y hacer posible mi contenido. También ustedes, mi atractiva audiencia, que comparten estos minutos de su día conmigo. En estos tiempos tan extraños donde pareciera que la tierra está siendo consumida como Nozgoth, es liberador distraerse de todo lo malo y poder hablar de algo que nos apasiona tanto a todos nosotros como lo son los videojuegos. También un saludo a mi buen amigo Jan Marcano, que me sugirió el tema de este video. Me imagino que también está esperando que mágicamente revivamos a Legacy of Cain. No apostaría mi dinero en eso, pero gracias por la sugerencia, Jan. Y bien, sin más nada que hacer referencia, me despido. Gracias por ver el video.